aquí nos encontramos ya con un vídeo más con relación al generador de códigos micmon esto es en la versión 3 y en mi equipo microtik estoy utilizando el modelo rv750 y r3 y de ruteros cuenta con la versión 7.14 estable este vídeo lo hago a petición de varios suscriptores este vídeo es una continuación del perfil único para todos los tiempos corridos en este caso yo lo tengo alojado en el perfil que viene por default en el server hotspot la previa configuración de lo que estoy manejando y aquí contamos ya con el script es un pequeño código que funciona únicamente con lo que es el limit time agregado en la parte faltante que nos crea micmon para cada perfil donde va el precio y el tiempo de duración de cada ficha bueno pasamos a lo que es users no cuento con ningún código así que vamos a dirigirnos a micmon y vamos a crear un ejemplo 500 esto lo voy a dejar tal como está no voy a tocar nada en el perfil pues ya nos los deja el único perfil que tenemos que es el de lo que es default y solo colocamos el tiempo y tenemos el formato que acepta bueno en nuestro perfil hemos colocado 10 horas así que eso lo generamos revisamos y aquí las tenemos ahora mandamos imprimirlas y verán que tenemos este error el precio está correcto lo que vamos a hacer es dirigirnos a los ajustes a los ajustes configuración ahora en editor de plantillas y bajamos hasta esta parte ahora solo vamos a borrar todo esto de esta manera y guardamos a ver vamos a pasar nuevamente a generar nuestros códigos voy a borrar esto ahora si nuevamente ahora si nuevamente 10 h en minúscula generamos generamos ahora si mandamos a imprimir y aquí lo tenemos ahora vamos a modificar nuevamente ahora será de 10 pesos esto será de vamos a colocar un precio mayor de 20 pesos y esto será de 7 días aceptamos generamos generamos nuevamente ahora 7D ahora 7D listo imprimimos y aquí lo tenemos y así sucesivamente ahora si a ustedes se les hace más complicado de esta manera solo pueden crear otro perfil copy ya colocan que es de 7 días listo ya lo tendré y así sucesivamente también pueden ustedes modificar el tiempo si ustedes así lo desean perdón el ancho de banda pero en mi caso prefiero utilizarlo de esta manera para no saturar el equipo microtik de varios perfiles esto será de 30 días nuevamente 30D 30D generar imprimir y aquí está hemos regresado a la parte de los users ahora vamos a revelar el tiempo exacto de cada lote que hemos creado ya que esto puede llegar a confundirlos ya que solo pueden ver lo que es el name y lo que es el perfil lo que vamos a hacer es dar clic derecho y buscamos lo que es show columns y ahora seleccionamos esto que es el limit of time aceptamos aceptamos y aquí lo tenemos los de 10 horas bajamos ahora están los de 7 días y por último lo que son los 30 días esto esto nos va a facilitar más identificar el tiempo exacto de cada lote los de 10 horas tienen que ver los de 10 horas no no es es